hola mis queridos señores y señoras el día de hoy estoy por acá en el municipio de san lorenzo y estoy bajando por el camino que me lleva directamente a la panamericana cerca del municipio de chachahuí y pues quería compartirles estas imágenes completamente espectaculares pero miren lo espectacular que se ve esta vista tan linda tan bacana por aquí estoy un poco más acá abajo ya de llegar allá al río del río juanambupe por allí si ustedes se dan cuenta por esa parte de allí en chachahuí por acá está ya el aeropuerto entonces miren cómo es de interesante tan bonito estos lugares estos paisajes de los municipios del departamento de nariño especialmente en este caso de san lorenzo ya estamos a pocos kilómetros del río y pues ya se está sintiendo bastante pero muchísimo el calor hace un calor supremamente sofocante como les voy a mostrar en unas imágenes por allí pasa la vía panamericana la naturaleza es imponente sus montañas son supremamente imponentes maravillosas saliendo tiempo y pues esto genera un paisaje muy pero muy espectacular que vale la pena venirlo a vivir a presenciar con sus propios ojos bueno y lo prometido es deuda pues el camino la carretera no es que sea fácil de transitar hay que darle vía a los carros y bueno estoy esperando aquí hasta que pasen dos vehículos que vienen acá porque luego tengo que subir hasta allá y es algo muy empinado aquí estamos en este río este puente en realidad miren por acá está el río juanambu y les quiero mostrar arriba 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 si ustedes se dan cuenta allá se dan cuenta allá en esa parte queda el túnel la pintada apenas se mira como la entrada de ese túnel y aquí se tiene se siente un calor supremamente sabroso un calor extraordinariamente muy 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 caluroso pero está una experiencia chévere interesante porque aquí está el río en realidad estamos al filo al filo y como ustedes se pueden dar cuenta pues estamos en un punto en donde concluyen las dos montañas entonces lo que vamos a hacer en este momento pues es ya cruzar cruzar el puente y empezar a subir la montaña la otra el otro pedazo de montaña son cerca de aproximadamente cuatro kilómetros de pendiente pues vamos a subir la empinada montaña pues esperamos que este vehículo suba porque la piedra está muy muy suelta en realidad esperemos que no nos vaya a patinar bueno hemos recorrido varios kilómetros cerca de 23 kilómetros que van de aquí de la vía panamericana hasta san lorenzo pero vale la pena porque es un lugar muy bonito muy espectacular son 23 kilómetros aproximadamente desde aquí de la vía panamericana que nos conducen hasta el municipio de san lorenzo la vía aquí ya está la vía panamericana que va para el norte a popayán cali y para acá que va pues a san juan de pasto aquí estamos cerca ya de chachahuí al aeropuerto bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado este vídeo y pues compartan para seguir haciendo más vídeos porque eso nos motiva muchas gracias porque ya somos pues en realidad ya somos más de 10 mil suscriptores en youtube y en facebook bueno estamos creciendo poco a poco pues así es la vida hay que ser paciente y hay que esperar chao muchos saludos para la gente de san lorenzo y todo nariño y todo colombia y todo el mundo chao chao